Ahí está la noche, empiezo a amanecer Y en mi romance, no hay peces, no hay por qué esconderse Pero para ti, no voy a detenerme Sígueme viviendo así, una caliente a tu grande país Feliz yo muevo y no pare Me llamo, me llamo, me llamo Ella me rodea, me baila, me llamo, me llamo Lealtad, peligro muevo y no pare Pequendo lealtad Ella me rodea, me baila lento, me llamo La discoteca con un corque de guerrera A su lado, cuatro amigas Quieren un trago, dinero en mano Que bajo de ritmo la castiga Esta noche va a ser larga, estoy enfocado para ella Para que sienta mi encarga, se haga todo un generío Y en mi por la recanza, pienso la maquillada Ven y darte Déjame loco, no quiero diálogo Descúrame, baila, me llamo Todo el domingo Decídalo Ella me dijeron que eras mía, soy el prólogo Llegamos de música, rimando, soy un fenómeno Feliz yo muevo y no amaré Matiéndole Metiéndole al trago Ella me sacrea, me baila lento, metiéndole al trago El niño mueve, mi mamá Matiéndole Metiéndole al trago Ella me sacrea, me baila lento, metiéndole al trago La fuerza de un cuerpo está rico De un temor fuera de carril Tienes que bailar bailando en el piso Se la nacea como repris Nacimos del hombre y estamos a 25 mil Mami dime cómo lo mueve Tú quieres que a la base yo te lleve Que con calicias te lleve Que con besos yo te libere Y si bebe, esta noche nadie la detiene Quiero un truco que con jovena me mata Hacemos una fogata bailando me maltrata Me sientes de gata rabiosa Yo te doy un beso Tú me quitas la corbata Miren que tú piensas fuerte Que las heridas están o se me empieza a amanecer Y entre romances No hay pérdida, no hay por qué esconderte Pero para mí no voy a detenerme Siguete meñando así Tú me calientes moviendo el sol Feliz romántico, dale Metiéndole al trago Ella me jatea, me baila lento Metiéndole al trago Pero si lo mueve a mí no vale Metiéndole al trago Oh, eh, oh, eh Ella me jatea, me baila lento Metiéndole al trago ¿Dónde está Pejito? ¿Dónde está Pejito? Está practicando Yandel Le voy a contar algo Cuando nosotros hoy llegamos al aeropuerto Aquí en Monterrey Inmediatamente W y Yandel Tienen una costumbre De preguntar ¿Quién tiene el control? Cuando yo pregunté A mí me dijeron que en Monterrey Siempre Antes yo encontré los hombres Eso fue lo que me dijeron Uy, los perros Eso fue lo que me dijeron a mí ¿Y dónde están las mujeres Que dicen lo contrario esta noche? O sea que En Monterrey Manda a las mujeres Yo las escucho ¡Una bulla, mujeres! ¡Una bulla, mujeres! Bailantea ¿Con quién? ¿Y coquetea? ¿Con quién? ¿Se acondea? ¿Con quién? Oye, para mío Yo que tú Mira la gente Esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la discomisa Se combina el pantalón Con la camisa ¡Una bulla, postiza! Y el perro se la enliza A veces Ella quiere que la bese Ella es que el güey Si se crece Te voy a dar por el euro ¡Seis meses! Dile ya De lo que le enloquece Que la toque Que la bese Que la guaje No le va a importar Que la toque Que la bese Que la guaje Ella pasa y se va bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A ella tú le suelte el pelo Y se lo va dando bien Pero mírala bien Pero mírala bien ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! Y no le importa con quién bailotea Con quién cotetea Con quién sangunguea Con quién Se salga atrás un tesoro No va a moro El novio se por toman y se convirtió en toro Seguro Hay a andar con doble u Yo le hago lo que no le hiciste tú ¡Bum! Un poco Yo le hago lo que no le instigulares Quiero ser una Acércate Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam Bailando la toque y ram, ram, ram Amiga, se le marca el baggy de victoria Tu demonía, me mata a tu colonia Quieren hacerte una ceremonia Eléctrica, supersónica Tiónica, tú eres la mujer tiónica Única, la veja tómica Electrónica, vegetón electrónica Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam, bam Bailando la toque y ram, ram, ram Por él a mí me encanta la rumba Nene Zumba Tú lo que quieres es una puta Quieres trabajar esa puta Nene Zumba Como en el front de Zumba Como en el front de Zumba Compáñe Él le va a darle ray Póngale mental Y yo solo mi mamacina Que con usted ya no voy ¿Cuánto lo quieres? Acércate a mi vida Ustedes, ustedes No se oye Allá arriba, fuerte Acércate Dime ese chico Monterrey Quiero te sigo Duro Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam Bailando la toque y ella se dejó Y ella se dejó Me aprovecho y bam, bam Bailando la toque y bam, bam, ram Yandel Tengo que comentarle algo a todos los hombres de Monterrey Con mucha humildad Aquí hay más mujeres que hombres, eso se ve Y hoy como dije ahorita Hace rato Hoy decidieron salir las princesas más hermosas de Monterrey A venir al dulce de Dulce Níñez La verdad que sí Pero Quiero decirle algo a todos los hombres con mucha humildad De parte de los líderes Si tú No estás bailando con ella Si no estás bailando Ponle a salte Si no estás Parleando Ponle a salte Si no estás bailando Ponle a salte ¡Pontarré! Si se me pega Si se me pega Voy a darle Esta noche Quiero hacerle ¡Pontarré! Si se me pega Voy a darle ¡Pontarré! ¡Pontarré! Capitu root Como tu No te pones de apagarme Porque te apagas tú ¡Pontarré! Apagale la luz ¡Acelera duro, saca un pul! Y me ven que negra Dos amigas Lucha a mi en la barriga Tquela en la perica El culicondeo Me llama hasta la liga ¡Xiga! Si se me pega, voy a darle Esta noche quiera hacerle Si se me pega, voy a darle Mujeres, mujeres, mujeres La busca que buscina, no para el perro Grítalo, grítalo, y dame lo que quiero Cierra la presión del callejero Grítalo, y dame lo que quiero Y cochito dame un beso con sabor a caramelo Grítalo, y dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo, y dame lo que quiero No es que es que lo suyo Sin orgullo, yo tengo en la boca ese capullo Mami, deje el murmullo Coge lo que es tuyo, que es tuyo, que es tuyo Para su darle, racatá, racatá Si se me pega, voy a darle Racatá, racatá Esta noche quiera hacerle Racatá, racatá Si se me pega, voy a darle Racatá, racatá Mujeres, stay on Stay on La gente de Monterrey con las manos en el aire En el aire, en el aire Si se me pega Si se me pega Todas las mujeres, yo quiero un abullo Yandel Muy fuerte, me siento como en casa Se siente el calor de México Esta próxima canción Es una canción que es mi preferida Una de mis preferidas Pero yo necesito Hacer un pacto Un trato con las mujeres hermosas de Monterrey Es serio, en pacto Estoy dando serio Yo necesito Que este próximo tema Que princesa, es dedicado a ti Tu cantos tan fuerte que se escucha en Puerto Rico ¿Ok? Jaime Te quiero escuchar Hoy es noche de sexo Oye, ¿qué tal? Soy el chico de las jueces Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Oye, princesa Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Yo voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo ¿Dónde está la princesa de Monterrey? Yo soy un cante de la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista De mi novela Mi sincera Conmigo es que buena Oca se romántica Fiesta con kiss Y no comete un testicio Ella combina la calle Con la moda Y también Siga matando En el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Yo voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo En la noche que se escucha con Torrito Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Maduro Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate ya ¿Cuándo será? Que tu boca tocará mi boca Dime ya Que tú me das Quiero sentirte Besarte Mi lengua Pasarte Y vas A sentirte bien Vamos a amasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar Cinco veces Pasamos en la playa Pasamos en la cama Ay, la joya ¿Por qué te vas a? Ay, la joya ¿Por qué te vas a? Mami, ya sé Me in my bed I forgot to say Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Si tú te asiento Estoy orgulloso a ser de México Sube la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Oye Todas las mujeres que griten Cuepa Cuepa Y todos los hombres que griten Cuepa Cuepa Y todos los mexicanos que griten Cuepa Cuepa Y todo Monterrey que me griten Cuepa 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 Acércate más fuerte Acércate Acércate Nadie te va a tocar como yo Dice Dice, decídete ya, cuando quieras, que tú me haces un lado. Allá arriba, yo dime ya, que tú me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua, mi madre y más. Alemí, te vienes, 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 te vienes. Se siente bien, se siente bien. Yandel, dímelo. Hoy las mujeres aquí tienen el control. Las del lado derecho tienen el control. No, Yandel, en realidad, la verdadera rumba, el verdadero party está ahí arriba. Son esas gentes ahí arriba. No paran de bailar. Y la gente de aquí abajo, ¿qué pasó con las manos arriba? ¡Volta! ¡Volta! Allá arriba, duro. ¡Volta! ¡Abusadora, abusadora, abusadora! Bendita sea la hora en que encontré. Tres, dos, uno, ¡plaus! Busadora, abusadora, abusadora, bendita sea la hora en que encontré. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Caliente, la disco en high. ¡Volta! 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 Si tu te sientes orgulloso De ser mexicano Haz un orgullo Me gusta, me gusta esta gente Esta gente esta gente Le voy a confesar algo Le voy a confesar algo a todas las chicas de Monterrey Yo estoy buscando novia hoy Yo solamente princesa Te quiero decir una cosa Si yo me pego donde ti O te hablo Por favor no me digas que no Ay, ay, ay No me lastimes más el corazón Que no tengo siete vidas Con un plan por mi mala intención Dame muchachas, princesa, dice No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido Para su dirección Monterrey No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Que sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios Que tus labios no pierden No sé lo que sientes No digas que no No me digas que no No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas No sé qué haré Eres la razón Por la cual seguiré Aquí Esperando por ti Cuéntate todo Tu deseo Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Que sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no pierden Yo sé lo que sientes No digas que no Díganse el ruido Siéntate calladita Vete contigo Si lo consigo Puedo ser tu labio Como el tejo contigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Suspiros Nos revolcamos en la cama Y se me aceleran los latidos Díganme no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación No me digas que no 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 Yo me quedo contigo Que sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no pierden Yo sé lo que sientes No digas que no No me 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 digas que no Yo me quedo contigo Que sea prohibido No digas que no No me digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no pierden Placer lo que sientes No digas bien no Gracias princesa por la oportunidad que nos das Para nosotros es un placer estar aquí Si tú te sientes Yo me siento orgulloso de ser boricua Tú te sientes orgulloso de ser mexicano Quedó muy bien ¡Ciandé! 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 Envuelveme en tu esquema Entra en la disco y es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras ser yo también Desazándote te quito el toque Siéntame, bésame Tú sabes que controla el destino Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Recostándose en la pared Sigue provocándome Bien suelta, bien vuelta Resistirme imposible será De la manera como lo hace Ninguna lo hará Recostándose en la pared Sigue provocándome Bien suelta, bien vuelta Bien, bésame Debemos ser amas como No hay ningún reclamo De flores yo le regalé un ramo Me le pego, le beso, le digo De su casa, mi casa, pequeño se tramo Mi cuerpo te llama, a mí me encanta la trama Yo seré malo y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor encima de mí se derrama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levanta la mano Y grita fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dario la pena esperar Hoy Me encantaría A veces sudar No como siempre